Este martes, Bienestar Unido sigue indagando y profundizando un poquito más en lo que es el emprendimiento, junto a Edgardo Echoga. Edgardo, bienvenido. Gracias, y vamos a estar hablando ya de herramientas, vamos a empezar a hablar y evaluar algunos conceptos, sobre todo algunas oportunidades que nosotros también tenemos y que les podemos ofrecer, pero es importante que vean, que se conecten y que los puedan escuchar. Gracias, los esperamos a las 9 de la noche. Gracias. Gracias.